Que el Señor está con nosotros, usando su manita conmigo Y honramos al Dios Todopoderoso con todo nuestro corazón en esta preciosa hora ¡Aleluya! ¡Aleluya, Cristo! ¡Así es, Señor! Hoy juntos te honramos Dándote toda gloria y toda honra Yo quiero que usted ni me ayude a amar al Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya, Aleluya, 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 Amén Firíme hacia adelante Vos testes no ven Si ni de amor algo no Que Jesús nos ven Que hablan soberanos Y Cristo al frente va Y la rey que enseña A triemula mundo está Firme hacia adelante Huestes de la fe Sin el amor alguno Que Jesús nos ven Oiga, 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 oiga Al sagrado nombre De nuestro hogar Tiempo al enemigo Y huye del alivio Nuestra es la victoria Nuestra es la victoria Y dada Que Jesús es la victoria Y Jesús nos ven Así que adelante Mis hermanos Que nuestro jefe se llama Jesús Y nosotros, sus soldados Marchemos con gozo Es aquel que pelea con nosotros Se llama Jesús Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Que Jesús, Aleluya, Aleluya Que Jesús nos ven Que Jesús 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 Cristo al frente va Cristo Y la rey que enseña Y la rey que enseña Trepulando Y está Cándalo, dice Firme hacia adelante Pues desde la fe Ir de amor Alcuno Y a Jesús Nos ven Aleluya Aleluya Amén Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús Que merece toda la gloria y toda la honra Amén ¿Están contentos, verdad? A ver, solo las mujeres digan amén Y los varones dicen amén ¿Dónde está la juventud? Dicen amén ¿Estamos de fiesta? Levántale un fuerte aplauso a Cristo Jesús Que bendiga a los oyentes y televidentes que nos están viendo Escuchando a través de Generación Radio Amén, los saludamos con un fuerte aplauso también Pero bien fuerte, bien fuerte Saludando a todos los hermanos que nos están escuchando Que nos están viendo Dios los bendiga A Mano Héctor Ordóñez Que el Señor lo bendiga en esta preciosa hora Nos han pedido a cantar este canto Yo creo que usted me ayuda a cantar Y juntos cantamos al Señor, amén En la nota re, mis hermanos Son los cantos que la familia nos han pedido Ya sé que usted ha escuchado este canto Entonces lo sabe cantar Conmigo, cante conmigo Y alabemos al Señor con todo nuestro corazón Amén Amén ¿Queréis seguir cantando? Yo creo que usted me ayuda a cantar este canto Este canto casi no se me queda mucho No sé por qué Pero usted me va a ayudar Y si yo me pierdo usted siga por favor Dice Llevas herido el corazón El tema de este canto Usted me ayuda a cantar Como dijo un hermano Llevas herido mi corazón Dijo No, así no es Es herido corazón Use su mano conmigo Y honremos al Señor Con todo nuestro corazón Apláudele fuerte a Cristo Cantamos, vamos Usando su manita Se acabó la capa Para chalar Eso, un poquito para el volumen Ese pan Aleluya, Señor Santo eres tú Señor Yo quiero que usted me ayude a cantar Llevas herido el corazón Oiga Dices que ya no hay solución Sientes que fuerzas y ya no hay Para seguir en tu canal Estás cansado Estás cansado Yo vengo a hablar y te dice Escúchame, escúchame No pienses que todo acabó No, 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 no Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo Se lo canta Dice Sigue adelante Sube la poquita para el volumen Hay alguien que contigo está Y no te detenga Que nuevas fuerzas te darán Yo quiero escucharte cantar Dice Sigue adelante Dale poquita para el volumen A su palma Hay alguien que contigo está Y no te detengas Un poquito más fuerte Y no te detén Que nuevas fuerzas te darán Yo quiero escuchar a los alegres Dicen amén Padre Dios mío ¿Dónde están los que están en victoria? Dicen amén Santo eres tú Usted me va a ayudar a cantar Diga la poquita más fuerte Y ayúdame con su alma fuerte Dice Llevas herido el corazón Pienes que ya no No hay solución Sientes que fuerzas Y ya no hay Para seguir tu caminar Estás cansado Yo vengo a hablar Y te escúchame No pienses que todo acabó No, 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 no A esperanza para ti Para tu herido Corazón Es Jesucristo Se lo canta Dice Y sigue adelante Hay alguien que contigo está Hay alguien que contigo está Venga, síguelo fuerte Venga, síguelo fuerte Por eso Te dará Levántale un fuerte aplauso A Cristo Jesús Así que Sigue adelante Y no te detengas Que el Señor Es el que está con nosotros Él nos ayuda cada día A poder seguir Apreciables hermanos Amén Si hay amigos Se me dio a nosotros Dios los bendiga Familiares Que el Señor Los siga bendiciendo En esta preciosa hora Cantamos un último canto ¿Cómo lo va a cantar usted? Parado, sentado, acostado Acostado Ya usted ¿Cómo lo va a cantar? Si lo va a cantar parado Se pone de pie Y si se queda sentado Siéntese No tenga pena Descanse en paz Y si se acuesta Pues acuéstese Hay un canto muy precioso Dice Eres polvo Y nada más Nada tienes Nada es tuyo Eres polvo Y nada más Amén Lo cantamos con gozo En la nota sol Mis hermanos Y alabamos al Señor Con un corrido alegre Apláudele fuerte a Cristo Vamos a ver Recuerda que hay televidentes Que nos están viendo Cantémoslo con gozo Jesús Aleluya Señor Aleluya Aleluya A donde puedas ir Donde puedas estar Donde quiera que tú vayas Todo loco te verás Es mentira Es mentira No es pecar De la vida Aquí le darás No la tiendas No es tuyo Eres polvo Y nada más Yo quiero escucharlos cantar Dice Vamos dice Eres polvo Y nada más Eso sea ya bonito Poquito más de volumen Ayúdenme a cantar Dice Vamos Ay eres polvo Y nada más Y nada tienes Eres polvo Y nada más Otra vez cantando Dice Eres polvo Y nada más Tiene poquito más de volumen De su monte Y cara fuerte Ay eres polvo Y nada más Y nada tienes Eres polvo Y nada más A su nombre Miren, poquito más fuerte y a su nombre ¿Dónde está la juventud? Tienen un grito de júbilo Ay, 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 ¿qué pasó jóvenes? ¿Qué pasó? Arriba, arriba ese ánimo No pienses escapar, en la ira aquí vendrá Profecías que se han cumplido, otras por incumplices ¿Dónde está? Un iluvio no vendrá, fuego de él no se hiciera Quemará tu cuerpo y alma si no buscas a Jesús No pienses escapar, en la ira aquí vendrá Profecías que se han cumplido, otras por incumplir ¿Qué pasó? Un iluvio no vendrá, fuego de él no se hiciera Quemará tu cuerpo y alma si no buscas Yo no los oigo cantar a ustedes, de la volumen a su palma y a su patice Eres polvo y nada más Nada tienes Eres polvo y nada más Ay, yo quiero escucharlos cantar a ustedes, yo quiero escucharlos Pero denle volumen a su palma Yo los veo muy serios ustedes, ¿qué pasó, hombre? Sonrían poquito, quiero oírlos cantar, dice Eres polvo y nada más No, 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 pero falta un poquito más de volumen Y sonríe otro poquito más porque yo los veo muy serios, están enojados Voltease a la persona que no está a su lado, denle una sonrisa Dígale, Dios te bendiga Y si no se ríe, cosquíalo un poquito, por favor Y si así tampoco se ríe, pelízcalo No, no lo vaya a pelizcar porque se va a enojar más Entonces yo quiero escucharlos cantar, medítalo, dice Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Y de la persona que no está a tu lado, lo siento mucho, mi hermano Dígale, nada tienes y nada es tuyo Y lo cantamos juntos, última vez, dice Todo, vamos, dice Eres polvo y nada más Eres polvo y nada más Y nada tienes y nada es tuyo Eres polvo y nada más Amén ¿Y qué les digo que se sientan ustedes? Siéntese, mi hermano, que sé lo más fácil que podemos hacer todos es sentarnos, ¿verdad? Siéntese y descanse No en paz, sino que descanse Así que, ¿qué tenemos en esta tierra? Nada Todo lo tenemos por misericordia del Señor Estamos bendecidos Démosle gracias a Él porque esto ha sido el propósito, la misericordia del Señor Para cada uno de nosotros Así que, que Dios nos bendiga Muchas gracias por el tiempo El tiempo Sigue con nosotros No más Muy bien, ¿cantamos otro? Bueno, nos han dado el tiempo que cantamos otro canto, entonces vamos a cantar ¿Están listos para cantar? Va Hay un corito muy precioso En la misma nota Sol Yo creo que sí, solo es acá Muy bien, bueno, este canto no lo he cantado Pero yo quiero cantarlo con ustedes ¿Qué tal si me da un fondo aquí, mi hermano? Vamos a probar si nos da la voz y no nos va a salir gallos hoy Amén ¿Están atentos? Amén Dice Has cambiado mi lamento en baile Me ceniste en alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Y nunca estaré callado Jehová, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová, Dios mío, te alaba Así lo saben Yo sé que la familia, cuando los hermanos que están a Estados Unidos La familia que se quedaron, se quedaron tristes, pero ahora están contentos, ¿verdad? Lo canto está conmigo y vamos a cantarlo Vamos, dice Usa su manita conmigo así, mire Chacohola, mapuja, chalá Eso, déle un poquito más de balón de su palma Yo quiero que usted lo medita y lo canta Has cambiado mi lamento en baile Me ceniste en toda una alegría Por eso a ti cantaré gloria mía Yo nunca estaré callado Jehová, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová, Dios mío, te alabaré Jehová, Dios mío, te alabaré Hay poder, 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 sin igual poder En la sangre que perdió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió En la sangre que perdió Has cambiado mi lamento en baile Has cambiado mi lamento en baile Jehová, Dios mío, te alabaré Te alabaré para siempre Te alabaré para siempre Porque has cambiado mi lamento en baile Porque has cambiado mi lamento en baile Jehová, Dios mío, te alabaré Jehová, Dios mío, te alabaré Jehová, Dios mío, te alabaré Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que perdió Amén Ahí se les quedó Has cambiado mi lamento Jehová, Dios mío, te alabaré Me enseñaste todo Por eso a ti Ya nunca hasta Jehová, Dios mío Jehová, Dios mío, te alabaré Porque has cambiado Jehová, Dios mío Algunos no se saben la letra Pero ya la van a aprender Le damos un fuerte aplauso a Cristo Jesús Hoy sí, muchas gracias por el tiempo El tiempo sigue con nuestro hermano Adelante Continúa la fiesta Y continúa en la presentación de cada punto Héctor Ordóñez Continuamos con la fiesta, queridos hermanos Estamos contentos Ustedes están cantando alegremente Al señor en esa hora de la tarde Que creo que para eso venimos a este lugar Y los que están a lo lejos